Vivo por ella Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Más y caliente con besos Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi cama a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pesa de verdad Tienes un puño que no duele Vivo por ella me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como vuelvo a tu guardar Vivo por ella en el hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Las penas más negras se espantan Vivo por ella, nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Si está junto Si está junto a mí Si está junto a mí Y en el trance más oscuro Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Y en el trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista La protagonista Es ella también Vivo por ella Vivo por ella Porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella Que me da Noches de amor Y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Y se llama música Yo vivo también Por ella que me Por ella también Yo vivo también Yo vivo también Y yo vivo también ¡Gracias!